Hola amigos del canal de Jimbo Taller, el día de hoy les traigo vídeos de trabajo ya realizados de mi taller en principio vamos a ver la fabricación de una escalera caracol fabricada de la siguiente manera antes de irnos a ver el vídeo no se olviden de suscribirse a mi canal y activar la campanita y también me pueden seguir en las redes sociales como facebook, instagram y el canal de tiktok en principio vamos a ver que esta escalera caracol se fabricó de una altura de aproximadamente 2.94 metros a un ancho de 1.20 el tubo el tubo céntrico fue fabricado de 3 pulgadas por espesor de 2 milímetros en las barras verticales es de tubo cuadrado macizo de media pulgada el pasamano es de tubo de 1 a 1 cuarto por espesor de 1.2 o 1.5 es efectivo para hacer el rolado en los peldaños es de plancha estrellada de 2 milímetros de espesor me ven la disculpa del caso que a veces no puedo realizar el término o ya me lo han pedido como yo rolo el pasamano en dicha o en específico yo no rolo el pasamano lo mando a rolar una ferretería ya que hay actualmente hay máquinas donde te hacen ese servicio simplemente tú lo adaptas a la escalera que estás haciendo en este caso esta escalera caracol estamos viendo que estamos pintando también ya ha sido puesto una base sin cromato y para luego echarle el acabado que es el gris volvo esta escalera caracol me conllevó con toda la instalación y todo el pintado aproximadamente dos días de repente hay amigos que lo pueden hacer en poco tiempo genial pero a mí me gusta hacerlo con mucha tranquilidad y con un buen acabado también yo presento las medidas en otro video que se lo voy a dejar arriba de la cajita lo voy a dejar donde yo en principio hago como se deben sacar los pasos y como yo debo coincidir el término del caracol con el comienzo que quiere decir el comienzo de la parte inferior y el término en la parte superior como yo le hago es netamente en ese video donde yo estoy explicando capten bien la técnica y ustedes lo pueden hacer también van a ver también otros videos que los quise relacionar con todo lo que yo hago en mi canal y en mi taller para otros contratos me pueden también seguir o me pueden mandar comentarios o escribir al 914-115-737 914-115-737 y gustosamente yo les puedo atender bueno ahí estamos en otro en otro panorama del video de como yo le hice para poder sacar el cálculo de los peldaños yo dividí la altura que es 2 metros 94 entre la contra huella la contra huella que fue algo de 22 centímetros la contra huella y el paso es lo que queda en medio del peldaño en este caso fue algo de 25 centímetros bastante me comentan de como yo le hice o lo ideal o no acá para hacer una escalera caracol se tiene varias normas y más que todo reglas y las reglas estándares son las que yo les indico pueden ver otras técnicas si genial se pueden adaptar ya acá estamos en la parte superior de la escalera caracol como verán sin toda construcción de estructuras metálicas tiene que ser la medida bastante simétrico va a ser bastante tener bastante cautela en las mediciones no podemos en los espacios como ustedes ven no podemos de repente comenzar con 10 y terminar con 5 con 15 que disculpen con 15 en la parte interior siempre tiene que mantener esas medidas ven el balcón que es de 90 centímetros y todo lo que es la plancha en la base es de 2 milímetros de espesor fue un proyecto que bueno como se llama lo mejoré porque era en un sitio bastante bastante reducido y como verán tenía poco espacio ahora estamos en otro lado de la perspectiva de lo que se refiere a la escalera caracol también me comentaban amigos que por qué lo ha hecho afuera o por qué ha invadido la como se llama la pista miren déjenme decirme que todas estas construcciones se hacen de acuerdo a lo que el cliente lo pide yo no como verán ahí está casi al costado del riel del tren no puedo pretender a querer hacer la escalera caracol a casi a pocos metros de un riel de tren fue un lugar como le vuelvo a repetir fue un lugar bastante confinado para su construcción pero a mí lo que más me satisface es el resultado final que es el gusto del cliente nueva parrilla portátil para el canal portátil como verán de inoxidable parrilla inoxidable carbonero de este lado para que sea mejor uso se puede convertir en una mesa a la mitad y como ven entero cualquier pedido al 914 115 737 914 115 737 gustosamente escucharé sus sus cotizaciones y le haré realidad sus sus proyectos vamos buenos amigos ya llegamos a este punto espero les esté gustando estas recopilaciones y no olviden suscribirse a mi canal para así para mí es un apoyo inmenso que ustedes me pueden dar y dándoles un buen like y siempre compartiendo otros videos a las personas que realmente lo necesitan o quieren hacer sus proyectos realidad estamos viendo ahorita los tenderos abatibles que son bastante realizados en mi taller ya fabricado bastantes en todo el distrito de Lima y este ha dado buen resultado por un tema de como se llama de robustez y buenos acabados de mis tendereros también me ahí como verán el amigo el que me acompaña eso fue también un tenderero mini mini como se llama ideal para cosas más pequeñas más medianas como poner de repente politos o medias o pañuelos que se yo cosas livianas pero aún así yo le dije al cliente que que sí que sí podía incluso superar de repente poner un poquito de cosas más 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 de carga que sería genial estos tendereros también me pueden me pueden al término del video pueden contactarme a mi whatsapp directo donde yo gustosamente les cotizo y les hago realidad sus fabricaciones como verán el amigo también está viendo la robustez y la seguridad que te da estos tendereros que son bastante bastante pedidos y también soportan buenos pesos de ropa mojada como verán espero les guste y no olviden suscribirse a mi canal ahorita verán fotos y hasta este término de video eso es todo lo que quería recopilar para que ustedes así se sientan que estoy colaborando con estos videos con la con la con experiencia que tengo como soldador y todo lo que se concierne a mantenimiento mecánico no se olviden suscribirse y muchísimas gracias por compartir estos videos y será hasta la próxima gracias